BISBALILLO Te quiero de verdad, de verdad 4, 6 No sé Solo el, solo el puede bailar Solo el baile y canta así Exacto Oye, dígale tu top 5 de canciones Top 5 Mira, lo que pasa es que por el Ave María, porque bueno, fue la que todos lo conocimos yo creo que por esa canción y por el baile, pero Dígale también Oye, esa llega y tiene nombres y apellidos, ¿sabes? Sí, sí, cortate las venas y todo ¿Te han dedicado alguna de BISBAL? ¿También qué? ¿Te han dedicado alguna de BISBAL? No, hasta ahorita no No, pero voy a ver si alguna así me suena bonito para decirle a mi esposo que me la dedicó A ver si, y él no va a entrar No, no está Ah, igual te dedicaba una aquí Ya sé, ya sé Oye, pues muchas gracias a disfrutar Gracias a ti Seguimos ¿Qué es lo que esperan del concierto? Pues, digo, vengo un poco escéptico, no es como que tengamos una idea muy clara, pero bueno, creo que va a ser una agradable sorpresa ¿Y tú desde cuándo sigues a BISBAL? Cuéntame Ah, desde hace como dos años aproximadamente Y vengo a verlo y espero que esté súper padre y estoy emocionada ¿Qué son chicos, novios, amigos, amigobios, frizz? Me está intentando conquistar Me está convenciendo Me va a conquistar con las canciones de BISBAL, a ver, ¿con qué canción lo conquistaría? Mejor con Ave María Con Ave María lo vas a conquistar Obvio, obvio Sí, sí, sí Uno, dos, tres Chiquitibula la BIMBOMBA Chiquitibula la BIMBOMBA Chiquitibula la BIMBOMBA A la VIO A la VAO A la BIMBOMBA David 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 Ya estamos a punto de entrar al concierto de David Bisbal. Sí, qué padre. ¿Qué es lo que estás sintiendo en este momento? Estoy muy emocionada, de verdad. Al borde casi de las lágrimas, ¿o qué? Sí, sí, sí. Nada más que traigo botox, entonces no puedo. Ah, ¿traes botox? ¿Uso botox para que Bisbal la viera guapa? Sí. Oye, dime, ¿qué esperas del concierto? Pues espero que nos aviente muchos besos. ¿Solo besos? Y bailar mucho, y bailar mucho, y bailar mucho. ¿Vas a bailar mucho? Y cantar. ¿A ti también te gusta bailar sus canciones? Sí, me encanta. ¿Te sabe su piruetita y todo? Pues sí. A ver, hay que intentarlo. Vas tú primero. La vueltecita, tanto pues tú eres fan. Es así, pero... Esa que da. ¡Eso! ¿Y la tuya? Una, una, una. Eso. Pues muchas gracias, guapas, y seguimos desde Pepsi Center WTS. ¿Desde Veracruz a ver a Bisbal? Así es, sí, así es. ¿Y a qué vienes dispuesta? A todo. ¿A todo, sin medida? Claro que sí. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de Bisbal? Ay, pues sí, él es muy guapo. ¿Él te gusta mucho? Muy guapo, y canta muy bien. ¿Qué? ¿Te gustan sus chinos? Los chinos, por supuesto, mira. ¿Cuántos años llevas siguiendo a David Bisbal? También casi desde que empezó su carrera artística. En sí, desde que empezó en Operación Triunfo, ya, bueno, lo identificaba. ¿Tienes algún disco favorito de él? Pues sí, el que empezó, el de Bulería y todo eso, o sea, casi el primero. ¿Es tu favorito? Sí, sí. ¿Desde cuándo sigues a Bisbal? Que me dicen es que tú eres más fan. Sí, desde hace muchísimo, creo que hace como siete años. ¿Qué disco, canción o conozcas? Dame María. Bueno, a ver, chicas, mándame un saludo al Pepsi Center que trajo a Bisbal. Vale, pues les mando muchos saludos y muchas gracias por traer a Bisbal a mi papá. Bueno, a divertirlo, chicas, ya bailar.